El rectángulo ABCD está graficado en el plano coordenado, los siguientes son los vértices del rectángulo. Dadas estas coordenadas, ¿cuál es la longitud del lado AD del rectángulo? Entonces, bueno, vamos a graficarlo, esta sería una manera de atacar el problema. Así que se nos están dando las coordenadas de los vértices. Primero vamos a enfocarnos en la primer coordenada. Dibujo mis ejes, este es el eje de las y y este es el eje de las x. Así que me voy a enfocar en los puntos A y D porque sólo me están pidiendo que encuentre la longitud desde el punto A hasta el punto D. Así que bueno, el punto A está ubicado en x igual a 7 y y igual a 1, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto es x igual a 7 y y igual a 1. Así que bueno, este es el punto A. ¿Y ahora dónde está el punto D? El punto D tiene exactamente la misma coordenada x que A, pero su coordenada y está un poco más arriba, su coordenada y es igual a 6. Entonces, está 5 unidades más arriba que la coordenada y de A. Así que el punto D está ubicado en x igual a 7 y y igual a 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto es y igual a 6. Por lo tanto, tenemos que el vértice D que está en 7, 6, el vértice D está justo aquí. Y podemos conectarlos con una línea si así lo queremos, para mostrar que este es un lado del rectángulo. Así que bueno, lo voy a dibujar. Ahí está, ahí quedó. Y observa que ni siquiera he dibujado todo el rectángulo, porque sólo con graficar estos dos puntos podemos, podemos ya responder a lo que se nos pide. Queremos saber qué tan largo es el lado AD, entonces averigüémoslo. La coordenada x no cambia de A a D, pero en la dirección vertical sí crece por 5 unidades. Vamos de y igual a 1 a y igual a 6, entonces nuestro cambio en y es 5 y eso responde la pregunta ¿cuál es la longitud del segmento AD? Es 5. Fuimos del punto 7, 1 al punto 7, 6. Ahora recuerda que nos dijeron que esto es un rectángulo y bueno, para completar esto vamos a dibujar el rectángulo completo, ¿por qué no? Entonces tenemos el punto B en x igual a 5 y y igual a 1, ahí está el punto B. Ahora esto de dibujar el rectángulo completo, solamente lo estoy haciendo por diversión porque ya terminamos el problema, solamente queríamos encontrar la longitud del lado AD, pero bueno, x igual a 5 y y igual a 1, ahí está el punto B, B es el punto 5, 1. El punto C está en x igual a 5 y y igual a 6, aquí está el punto C, x igual a 5, y igual a 6. Y por último vamos a conectar todos los puntos, claramente podemos ver que tenemos un rectángulo, conecto C y D, conecto C y B y conecto B y A. Pero queríamos saber cuánto mide el lado AD, bueno, pues sabemos que mide 5, entonces este lado mide 5, este lado mide 2 unidades, el de arriba también mide 2 unidades por ser paralelo a él, y este lado mide 5 por ser paralelo al lado AD, el cual va de 7,1 a 7,6. Entonces mide 5 unidades y terminamos.